Y algo que no podía hacer falta en el paseo a China, la montada de bicicleta. ¿Malitos? ¿Perdón? ¿Derecho? Aquí todo el mundo cruza como puede. Va a voltear ese man, déjalo pasar. Los taxis. Los taxis. ¿Por esto? Esa es la derecha. ¿Por esta? Pero está que se ve. ¿Combra? No. 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 ¿Combra está. Chino ¡Vamos! ¡Vamos! Una zona de palitos Una zona de palitos ¡Suscríbete al canal! No sé qué coño es Gambas Pescado Para la moto Pescado 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 No, 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 no.